¿Qué le pasó? Yo recuerdo que cuando me gradué en el colegio, todos teníamos la esperanza de conseguir un trabajo. No lo conseguía y... Y claro, me dediqué a otras cosas, pues me dediqué al deporte, me dediqué un poco a la psicología, a la filosofía, cualquier cosa con tal de no trabajar. Pero... Sí, aunque no creo, todavía me acuerdo. Me acuerdo, ya ha pasado bastante tiempo, pero todavía me acuerdo de que estaba lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de sueños. Y claro, uno de los sueños era el trabajar. Era trabajar, porque además el trabajo nos reportaba para ese momento, a lo mejor no tanto por la necesidad de manutención que la teníamos con los padres, sino más bien para tener recursos propios. Inclusive siempre había el sueño de independizarse. Independizarse. Teníamos el sueño de independizarse. Ahora los jóvenes, así como mucho apuro de independizarse, no tienen. No, no tienen. Inclusive una... Lo que pasa es que para ahora vivir en la casa es más cómodo.